Un cordial saludo aspirantes de la Facultad de Estudios a Distancia con el apoyo del Ministerio de Educación. Tenemos un proyecto denominado Matrícula Cero. Contamos con 7 programas de pregrado para que ustedes puedan vincularse a través del código QR o del link en la descripción y se matriculen en la mejor facultad de estudios a distancia a nivel país. Matrículate ya en la Facultad de Estudios a Distancia.